Descartado Barrios a último momento, Seba Pérez fue el mediocampista central, Guillermo vuelve al bosque, un lugar muy especial para él. Aquí comenzó su carrera como futbolista profesional. Pablo Pérez, él gesta la jugada, amaga ir para el lado de más, pero juega con Pavón. No surge la combinación entre Nández y Pavón, la baja muy bien Guanchope Ávila y esa espera de Pablo Pérez, ese amago, engaña pegarle de primera. Primero este sombrero, levanta la cabeza, pica más, pero ahí cambia de dirección y va para el otro lado, de boca tiene más gente. Están Pavón y Nández, que no pueden construir la pared, Nández cambia el sentido y muy bien Guanchope Ávila. Es un pase, gol clarísimo para un Pablo Pérez que a la altura del punto del penal, ese segundo de más que se toma, lo hace Pérez. Esto de cambiar de pie, amagar, perfilarse para definir de derecha y resolver con la zurda, acá fue al revés, definió con la diestra para él, 1 a 0. Muy buen pase de colazo y acá Dible se queda sin perfil zurdo, es diestro puro y no remata bien, el pase fue a la espalda de Jara. La pelota parada, marcación mixta de boca, al hombre con 3 y zona en el área chica, donde hay solamente un jugador de gimnasia. Bergini quiere salir, él es el que despeja, queda obviamente demasiado atrás y colazo está habilitado y cumple con la ley del ex. No hay toque del jugador de gimnasia, o sea que ni siquiera podemos discutir la posición de colazo porque hay que analizarla acá cuando parte el remate del jugador del lobo. Igual, hubo un tímido reclamo por parte de los jugadores de Boca. Empate 1 a 1, gimnasia con un 4-2-3-1, Farabelli detrás de Contín, con Dible y colazo abiertos, acá colazo se cierra, le prende cartucho desde afuera. Y buena respuesta de Agustín Rossi que tuvo dos partidos convincentes, ante Unión y ante Gimnasia. Rinaldo, desvío, probó mucho de afuera gimnasia, quizás buscando alguna concesión de Rossi, que no llegó, el arquero se mostró seguro. Segundo tiempo, una de las pocas positivas intervenciones de Tevez, ahí combinando con Guanchope Ávila, llega por el lado opuesto más, que le da con la derecha, es zurdo, tapa Alexis Martinarias. Boca con Rombo en el medio, Nández de 8, Sebastián Pérez de 5, Pablo Pérez, neocampista izquierdo, Tevez detrás de Ávila y Pavón. Ávila de 9, fijando centrales, fajándose con ellos, Pavón rotando siempre por un costado, o la derecha o la izquierda, como apareció en la última jugada. Pablo Pérez, Ávila, provoca el error de Coronel, que es grosero, pero presionado por Guanchope, el ex River y Old Boys se equivoca, y Ávila 5 goles en los últimos 3 partidos, y el pase-gol contra Gimnasia en el primer tanto de Pablo Pérez, y el pase-gol a Pablo Pérez contra Talleres, y otro pase-gol contra Tigre Parajara, una contribución valiosísima, es grosero el error de Coronel, de Guanchope Ávila, que convenció a Guillermo de que tenía que jugar más minutos de los que originalmente el técnico le dio, cuando llegó procedente de Huracán. Otro unipersonal, Se va Tevez, 4-1-4-1, en el posicionamiento defensivo, y Gustavo decía 4-3-3. Lo mismo, 4-1-4-1, es el retroceso de Junior Benítez, y Pavón por los costados, Seba Pérez, Nández y Pablo Pérez seguían armando el triángulo del medio. Gran jugada de Pavón, que la termina de Zurda, mal perfilado, Jara, ya estaba Junior Benítez, aquí hay falta para mí, más allá de que no entró bien el ex Lanús, perdió unas cuantas pelotas, pero acá había infracción, la jugada sigue, patea a Brian Alemán, se desvía en Magallán, y 2-2 a los 35, la falta es del Bochilich, primero lo barre y después toca la pelota. No había un equipo corto, había espacio para que Brian Alemán tomara la decisión de patear, después la fatalidad del desvío de Lisandro Magallán, nada que hacer para Rossi. Y Gimnasia dijo, bueno, estamos a un gol de ganar después de mucho tiempo, y de estirar la definición hasta la última fecha, y lo fue a buscar. Otro remate de afuera, en este caso de Fabián Reinaudo, Tello marca el final, Boca bicampeón, ganador de la primera Superliga, tercer título de los últimos cuatro, los tres largos, los ganó Boca, el primero con bajo a Roba Reina, los dos siguientes con este señor, que así celebraba.